Hola, ¿qué tal? Soy Juan Arias, soy músico, profesor de guitarra, arreglista, compositor y estoy aquí para darte mi experiencia de lo que ha sido para mí el Workshop 2020. Al principio no quería, digamos, comenzar a usar estas herramientas un poco por falta de fe en ellas ya que estaba usando, digamos, herramientas anticuadas, no digitales, de manera que me iba relativamente bien hasta que comencé a usar estas herramientas que obviamente aceleraron un poco más el proceso. Cambié de opinión justamente por eso, porque me di cuenta que ya estamos en un momento de la historia donde las herramientas digitales son prácticamente que obligatorias para cualquier profesional, incluyendo nosotros los músicos, porque tenemos que usar lo nuevo para llegar a más personas y para que nuestro producto, nuestra profesión, sea creciente un poco más. Y con este uso de estas herramientas me veo teniendo gran éxito dentro de unos meses, viendo el fruto de todo el esfuerzo que se está haciendo. Esta es la esperanza que tengo, porque le estamos poniendo fe y cariño a todo esto. Si tuvieses la oportunidad de decirte personalmente sobre qué hacer, te diría, hazlo ya, porque es tu momento, es mi momento, es nuestro momento. Así que, a comenzar de una vez.